hola muy buenas pájaros aquí perdido comentando desde un nido bueno pues como lo dejamos en el capítulo 2 de day z el mod de arma 2 estaba entrando en la iglesia y esta vez por suerte encontré un poco de munición y una pistola así que dejo la m 19 11 en el en la mochila aquí podéis ver si hay alguien que no tenga mucha experiencia en el juego y esté interesado en jugar o algo como el modo más más seguro de mover las armas porque es muy bueno hay corto corto la iglesia porque no pasa nada interesante como vais a ver el la partida de hoy va a ser muy light va a estar casi todo el rato en esta en esta velocidad más que nada porque el este mod tiene muchas partes pues digamos aburridas la verdad no quiero cortarlo para así dejar el vídeo que se vea más o menos cuál es la esencia del juego porque fin y al cabo es ir buscando material meterte en todas las casas esquivar los zombies y en este en este lapso de tiempo que he dejado el vídeo pues más o menos pues podéis ver la la esencia del juego que la verdad es que cuando estás el juego con en el juego a lo mejor visto así por eso he puesto rápido porque si no es aburrido pero cuando estás ahí en el juego pues la tensión yo que sé en cualquier momento en cualquier lugar lugar digo puede haber un jugador ahí escondido y te pega un tiro lo que sea y además estoy jugando solo eso también es un es un hándicap que dificulta las cosas cuando estás en grupo es mucho más entretenido a ver si si consigo otra vez reunir a un grupo como como tuve suerte una vez y grabó y veis ahí más o menos como es ir jugando en grupo bueno no no sé qué estaba comentando antes la verdad es que me he liado pero bueno pues como veis ahí hay un zombi voy con cuidado parece que me veo uno pero simplemente no sé si se ve ahí un momento un zombi como corriendo pero no 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 me seguía no sé fue algo raro un zombis zombis que se les va la olla pues a ver hagamos memoria que estaba diciendo yo me cago en vale sí ya me acuerdo estaba comentando el tema de de perder una arma pistola o rifle o lo que sea al equiparte otro de que ocupe el mismo hueco el simple la simple forma de evitar si quieres las dos armas por ejemplo tienes un revólver en el suelo y tú tienes equipado una makarov la revolver pistola makarov pistola ocupan el mismo hueco y bueno también creo que pasa lo mismo con la munición simplemente es como todo como un pack la munición de makarov si desaparece la makarov desaparece la munición creo creo que va así eso no sé si es muy seguro pero da igual la cuestión es que si quieres las dos las dos pistolas por el motivo que sea lo que tienes que hacer primero es desequiparte la pistola la que tengas equipada y entonces recoger la que quieres del suelo porque si directamente recoger la que tienes del suelo teniendo la equipada equipada la que está equipada simplemente pues es sustituida desaparece por ejemplo llevas la makarov y el revólver está en el suelo pues si coges el revólver la makarov desaparece y lógicamente en el hueco de la makarov aparece el revólver pero claro la makarov y su munición ha desaparecido y eso es lo que no queremos pues simplemente lo dejas en el suelo después ya harás lo que quieras lo pones en la mochila si tiene el hueco sí porque si no hay huecos en la mochila también desaparece se tiene que ir con mucho cuidado con eso por ejemplo encuentras un rifle y tienes una escopeta de hostia tengo munición de los dos por ejemplo y me interesa ir con los dos pues cuando no tengas una mochila de más de más volumen que la que te dan al principio en el momento en que la pongas la el rifle o el arma la pongas en la mochila va a desaparecer como habéis visto en el vídeo yo pongo la pistola porque la pistola ocupa mucho menos espacio con la primera mochila se puede equipar sin problemas pero veis que me quedo sólo con tres huecos de los ocho creo que tiene esa mochila pues lógicamente una una escopeta ocupa más espacio y bueno dicho esto podemos ir siguiendo viendo el vídeo que como veis es puro duro no sé lo iba a decir en inglés pero como en inglés da pena pues vamos a decir que es puro saqueo ahí por aquí no no se puede ir simplemente es ir metiéndome por las casas en busca de de lo que sea voy buscando la verdad es que este no es un muy buen sitio porque como veis es una zona industrial con todo es tema industrial todo son ruedas hierros contra una hacha por suerte todos son cosas para reparar pero bueno aquí viene ya vamos a poner un poco de acción como veis pasa un zombi y digo hostia un zombi y esto lo que con un dijo no sé un zombi que atravesa que atraviesa las paredes y se vuelve loco finalmente muere no me da mucho problema creo que ni siquiera me golpea se vuelve loco a dar golpes ahí al aire y yo vuelvo a lo que quieras pero bueno ya he disparado así que ya voy con un poco más de cuidado aunque no lo parezca voy un poco genial pero la verdad es que la que pega un tiro y ahí escuchó un zombi escucha o algo me pongo la defensiva y se ve el zombi ese que digo no sé si me ha visto o o qué coño va a hacer bueno vamos a echar una ojeada a ver no vale parece que que no me ha visto simplemente habrá escuchado el disparo o sería un familiar a lo mejor un familiar y está ahí no has matado a mi primo ayo bueno ahí hay otro zombi nada parece que ese zombi no no es un problema así que vamos a seguir con el saqueo como veis todo son hierros porque el spawn está hecho según la zona o lógicamente en las fábricas no te van a poner mucha comida que digamos a poner pues temas para reparar coches y claro si te interesa ir a reparar un coche que tienes que hacer pues ir a una zona donde haya fábricas pero un muerto ahí vamos a saquear a lo mejor tiene algo interesante no parece que tenga mucha cosa porque no tiene arma equipada y nada es un simple 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 muerto con nada respawneó lo mataron por algún motivo y ya está bueno siempre va bien un painkiller tener uno de más por qué si estás asustado y es coño y este no se mueve muere 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 demonio dios ha muerto muy se ha muerto sí o la verdad es que cualquiera sobrevive a la ráfaga de munición que he pegado pobre muchacho yo veo como sangre para este tiene una buena cuenta este he visto que tenía una mochila alis que es la mejor mochila de momento en el juego para que tiene más espacios así que esto va a ser va a ser interesante a ver qué tiene tiene para hacer fuego unas cerillas una escopeta de dos cañones que más que más no veo nada más mucho un zombi puto zombis siempre escuchan los disparos tú sé ese bus raro de que los muertos de repente aparecen para por un milisegundo ahí otra vez de pie me ha pegado más de un susto eso cuando hay un montón de zombies seguramente lo habéis visto en otros vídeos estoy ahí hay un montón de zombies muertos de repente se levantan todos y hostia y vuelven a aparecer ya me he acostumbrado la verdad pero al principio me pega cada susto y tío disparando ahí tiros al aire la verdad no sé si me pasa solo a mí porque debo tener algo mal instalado que porque en otros gameplays aunque no haya visto no haya visto muchos no no he visto que pasa es un reloj ahí está la list ahora vais a ver cómo bueno con mis dificultades pero cómo usar el inventario para equiparme una mochila sin que desaparezca porque todo el alis y me lo equipo ahora directamente sin quitarme la otra mochila como veis me la he quitado antes de equiparme la alis esa la alis la hubiera perdido hubiera desaparecido y veis que voy voy jugando con quitar y meter cosas simplemente lo vas dejando en el suelo y vas equipando voy a probar la la escopeta de dos cañones que nunca he probado es la primera vez que la veo no no sabía ni que estaba en game a ver qué tal está esto lo vamos a guardar aquí en la mochila que hay munición a ver a ver a ver el zombi parece que no no aparece eso es lo que parece así que mierda pero no tiene munición juego de macho deputada y yo con una escopeta sin munición anda que era era una amenaza este tío sabe estaba sin munición encima me lo encuentro que seguramente estaba viendo el inventario porque como veis se queda ahí un rato quieto es la putada que estás ahí con el inventario hay que le has dado a la g de repente aparece un tío coño que es esto y le das a la g y ya estás muerto más que nada porque yo lo mate la verdad es que sí sí si lo hubiera visto sin asustarme lo hubiera matado igual pero es eso que digo que me asustó un huevo mira hay otra vez el book es un huevo el vídeo coño que es esto que sobresale porque se ve se ve el cañón de la escopeta y un poco saliendo digo bueno ahí voy a investigar porque el zombi se seguía escuchando tiene que estar por aquí míralo 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 bueno parece que no me ha visto como los patrán vamos para atrás si no me ha visto no hay problema así que parece que ya no hay nada interesante aquí acabo de cargar soy un asesino voy a tener que cargar esto el resto de mi vida aunque no va a ser muy larga la verdad porque ya veréis que ya os aviso que esta partida no acaba muy bien no acaba muy bien por culpa de un par de books que ya lo veréis en su momento solamente en el próximo capítulo ya va a ser el final ya veréis que el final es una putada no no tenía cuando subir primer vídeo no no había acabado ya aún la vida de este personaje porque si no no hubiera subido porque el final es muy ya lo veréis no no voy a decir nada más simplemente pues si subo ya otra vida de otro personaje ya ya me aseguraré de tenerla toda finalizada porque si no pasan estas cosas que los finales dan pena ahí se ve un superviviente ahí en arriba lo pongo lento veis y de repente coge y la pistola se la guarda y empieza a andar con un zoom como un zombi digo que coño es un zombi pero tiene una pistola no sé no es un book un book bastante interesante y bueno pues aquí dejo el capítulo han sido unos 11 casi 12 minutos y no hay mucho más que enseñar